Buenas chicos, os voy a hacer un unboxing de los paquetes que me han llegado de Aliexpress, ¿vale? Voy a dejar la música Tengo que decir que pedí un reloj punto íntimo en Aliexpress, otro es inteligente Como me ha llegado, me descojono Este es un sorteo, de verdad A ver, vamos a mirar a lo que nos ha llegado Toma ya, chavales, el reloj El reloj, chavales El reloj, chavales, toma ya Vamos a abrirlo Toma, chavales El reloj Cojones Ahora ves que cojones, me ha llegado el reloj Se lo he pedido por un último chicos Un 10 por Aliexpress chicos Un 10 por Aliexpress Vamos un 10 por Aliexpress Un 10 Y vamos a abrir el otro paquetes Esto va a ser un unboxing rápido No me jodas que me ha llegado el reloj No me jodas chicos El otro reloj chicos El otro reloj El otro reloj, chicos No han llegado el otro reloj No me jodas chicos Hostia Un 10 por Aliexpress Un 10, un 100 No me jodas No han llegado el otro reloj Pues un 10 por Aliexpress chicos Pero se ha pedido por un último chicos Hostia Pues lo voy a sapear De verdad, eh Algo nueva de esto El 2 reloj, chicos Mirad Increíble ¿Qué es lo que hago, chicos? ¿Qué es lo que hago, chicos? Vosotros decidís Vosotros decidís Por el oje Bueno, esto le dan al revés Pero bueno Nosotros decidís Lo que hacemos con los relojes Buenas, chicos Viene un sorteo, ¿vale? De momento La primera ganadora Del sorteo De los cuadernos Ya ha salido, ¿vale? Pues bien Ahora viene un sorteo De un reloj inteligente Miradlo Lo que pasa es que no estáis cumpliendo los requisitos Entonces para eso está participando poca gente, ¿vale? Si vosotros cumplís los requisitos Yo Hago que participéis Buenas, chicos Hoy vamos con un vlog Del patinete eléctrico Vamos a sacar tomas simultáneas Vamos a sacar tomas asillas aleatorias Y os voy a ir enseñando el patinete eléctrico, ¿vale? Para que lo veáis Para que veáis como es ¿Vale? Así que lo iré viendo Y veréis como Como mola, chicos Pues bien, chicos Ya habéis visto la rueda Y El manillar, ¿vale? Este patinete Coge 25 kilómetros por hora Es un patinete Que para mi gusto Corre bastante ¿Vale? Es un patinete rápido Que 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 es bastante Estable Es bastante rápido Es bastante bueno, la verdad Me gusta bastante esta marca Esta marca de renting, ¿vale? Me gusta a mí más Esta Que Xiaomi Imagen secotec Me gusta más esta ¿Vale? Pues bueno Eh... Mirad La rueda es ancha No sé si lo estaréis viendo La rueda es ancha, ¿vale? Es muy ancha Son 10 pulgadas Luego aparte Llevar aquí un sistema de seguridad Que tú puedes hacer así Y cerrarle, ¿vale? Luego de esto, chicos Es la pata La pata de cabra La llanta, como se ha dicho Es ancha Mirad Y la pata de cabra Es un patinete Que está Bastante guapo Mirad Se carga por aquí Lleva Preno de disco Aunque no se ve No se ve No conseguimos que se vea, chicos Mirad Lleva pleno de disco Ahí lo veis Mirad Ahí lo veis Lleva pleno de disco Tengo un frenito normal aquí Está un poco atrascado Porque me metí un poco Por el barro Tengo un frenito normal Bueno, por el agua Más que por el barro Y aparte, chicos Pues lleva varias cosas Lleva Marchas Lleva No sé Lleva varias cosillas Pues chicos Aparte lleva un acelerador potente Que acelera bastante bien Pues chicos Quería decir Que voy a hacer un sorteo De un reloj De un reloj Inteligente ¿Vale? Un reloj inteligente No es tonto Es inteligente Mirad Es básico Pues para un sorteo Vale Le sobran ¿Vale? Bien Miradlo otra vez Y otra vez Si queréis que sea vuestro No tenéis más que dejar un comentario Seguidme en YouTube Seguidme en YouTube Y seguidme en YouTube Y seguidme en Instagram Como Jossampire ¿Vale? Y yo os añadiré al sorteo Este sorteo ya es el grande Estoy así Así que si queréis participar en el sorteo Dejad un comentario Seguidme en YouTube Seguidme en Instagram Y dejad un like Y un comentario en YouTube Y el reloj puede ser vuestro Nos vemos pronto chicos Buenas Tetrex ¿Qué tal? Mira quería desearte un feliz cumpleaños Que pases un gran día Que pases un muy buen día Con tus amigos Con esa persona tan especial que te quiere Con tu familia Con... Bueno con todos tus cercanos Con todos los que te quieren Que son muchos Te deseo un gran día Y... Y que bueno Que todos te queremos Te llevamos aquí tío Así que te deseamos Un feliz cumpleaños Y que pases Muy gran día ¿Vale hermano? Pues eso Feliz cumpleaños Y todos te queremos Te llevamos aquí hermano Te queremos hermano Un besito hermano Muchas felicidades Tetrex Que sepas que Te deseo todo lo mejor Para tu cumpleaños Para el año que viene Y sobre todo Espero que sigas haciendo Los vídeos que haces siempre Que me encantan Me haces reír mucho Así que Tira pa'lante Y sigue con tu trabajo Que lo haces genial Un saludo también a Josan Que siempre está pendiente de todo Siempre se acuerda de todo Siempre hace vídeos increíbles Se acuerda de todo el mundo Sin excepción Hace cosas especiales Para todos Eres una persona increíble Súper especial Maravillosa Gracias por darme la oportunidad De hacerle pues Este mensaje especial A Tetrex Así que un saludo A los dos guapetones Muchas gracias 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 Gracias